Yo amo a las mujeres, pero a veces no me respetan Te dijiste que tú me quieres, pero a veces me aprovechan Yo amo a las mujeres, pero a veces no me respetan Te dijiste que tú me quieres, pero a veces me aprovechan Cuando yo era más chiquito, conocí chica con culito Ella me dijo promesas, juntos comimos hamburguesas Y fuimos en citas románticas No salí con otras chicas, ella era mi única Le presenté a mi mamá Siempre me pidió dinero ¿Cuántas veces? No recuerdo Me gustaba así de plata Pero me jugó como piñata Todo este tiempito, ella tenía un novecito Y yo estaba devastado Sin mi mujer a mi lado Yo amo a las mujeres, pero a veces no me respetan Dejiste que tú me quieres, pero a veces me aprovechan Les voy a decir otro ejemplo Que había mujer en el gimnasio Ella era viejita Así nunca tuvimos una cita Solo tuvo una historia Algo triste sobre su hija Entonces me pidió dinero No, en un mes frío de enero Le di plata para sus hijos Y ella fue comprar vestidos Y yo estaba devastado Sin mi dinero a mi lado Yo amo a las mujeres, pero a veces no me respetan Dijiste que tú me quieres, pero a veces me aprovechan Hombre, presta atención Sí Te enseñaré una lección Tienes que suponer ¿Qué? Si tienes una mujer Te va a abusar No Entonces te va a abandonar Así no seas como yo Ok Ten cuidado con tu dinero Yo amo a las mujeres, pero a veces no me respetan Dijiste que tú me quieres, pero a veces me aprovechan Yo amo a las mujeres, pero a veces no me respetan Dijiste que tú me quieres, pero a veces me aprovechan No Me